Sobre el tema de la auditoría, primero, y ya lo he manifestado públicamente, hay un proceso de auditoría que es informe de confiabilidad del gobierno autónomo departamental de Santa Cruz, que se encuentra dentro del marco legal, es un compromiso además y una obligación que tiene la administración de cumplir con el informe anual, el año pasado, 2023 para el 2024. En ese proceso se encuentra ahora la dirección o la Secretaría de Auditoría Interna de la Gobernación. Este informe es un informe que no es profundo, que va a remarcar algunas situaciones que te obligan o te llaman la atención y te obligan a profundizar en el proceso de investigación, donde se iniciarán auditorías precisas. Es el caso, por ejemplo, de los robos de las computadoras, qué información tienen, es el caso de qué pasa con nuestra Secretaría de Desarrollo Económico, la documentación, qué pasa con la quema de documentos y qué información contenía estos documentos que se quemaron en el sede. Este proceso se iniciará con el equipo de auditoría interna, de ser necesario se verá reforzado con personas capacitadas con la certificación nacional para hacer el apoyo necesario en el desarrollo de las auditorías puntuales.